En el 90 En el 95 llegó Intel a montar una planta de fábrica, digamos, de componentes. Eso puso en el radar a Costa Rica como un centro de tecnología. Hoy son tantas empresas, tanta innovación, hay iniciativas de emprendimientos constantes. Lo que estamos trabajando como país y como sector es inculcar en jóvenes la idea de que ellos pueden innovar y crear empresas nuevas. Desde que están en la universidad, por ejemplo. Tener programas de emprendedurismo. Eso es diferente, eso es nuevo. El ecosistema todavía sí siento que es bastante pequeño, tiene mucho, mucho por donde crecer. Como les digo, yo creo que hace dos años era casi no existente y ahora ha crecido bastante, pero sí, todavía queda mucho por recorrer. Yo creo que hasta el momento ha habido muchas personas interesadas, muchos actores interesados, pero de alguna forma han estado desarticulados. De alguna manera les ha faltado espacios donde logren converger. Probablemente lo que necesitamos ahora es encontrar cómo hacer una comunidad, cómo lograr que esa comunidad de micro comunidades tenga puntos de encuentro, que crezcan, que se nutran, ¿verdad? Y no vernos como puntos aislados en los cuales es mi clan o mi grupo, ¿verdad? Y no le hablo a los demás. Hay como cierta barrera para trabajar en forma conjunta. Y es una de las cosas que para mí va a tener un gran impacto One Community, porque va a unir a estas comunidades, que ahorita está cada una por su lado. Tenemos un nivel educativo bastante bueno, tenemos universidades muy buenas y hay universidades enfocadas mucho en la parte tecnológica, que eso es una gran ventaja. Y eso nos da músculo para preparar personas que tengan los conocimientos y habilidades para poder desarrollar buenos startups. Estamos teniendo mayor capital de riesgo, mayor capital ángel, que ya se empieza a hablar de eso. El tema de emprendimiento sí ha crecido bastante en los últimos años. Se empieza a entender más claramente cuál es la diferencia entre emprendimientos de innovación, startups, y los emprendimientos de subsistencia, que es lo que usualmente la política pública posibilita. Y entonces estamos abriendo cada vez más espacios, desde las incubadoras también, con ayuda de Capital Semilla, para posicionar nuestra agenda y posicionar nuestros temas y plantear que existen otros emprendimientos y que estamos en un momento en donde la innovación es mucho más democrática de lo que hoy hemos pensado que podía ser. Desde los años 80, Costa Rica era un país pionero en poner cómputos en las escuelas. Era como famoso en los 80 por esa iniciativa de educar en computación. Entonces aquí estamos más bien, casi 30 años después, cosechando de esa idea de hace una generación. Sin embargo, también hay cosas en la cultura que no son tan ventajosas para nosotros. Tenemos una forma de interactuar o de generar cosas que son más de estarnos un poco quietos. Hemos sido un país pacífico, un país en donde no ha habido grandes conflictos, un país en donde tenemos un sistema social que de alguna manera nos resuelve las necesidades. Y eso definitivamente ha marcado que no tengamos constantemente que estar luchando. Eso nos echa un poco para atrás muchas veces, para realmente atrevernos a ir mucho más allá. Costa Rica puede ser un mercado interesante para habilidar, pero no es un mercado para que sea un startup que tenga potencial de crecimiento. Entonces creo que una de las barreras es encontrar el mercado. Cuando hay casos de éxito ya en el local, en el nacional, eso va a engendrar en la comunidad más pasión por el tema. Es como un esquema contagioso, tal vez, que se contagie esa vibra de, mira, o sea, se pueden hacer las cosas completamente, o sea, podemos cambiar el mundo. O sea, había un problema antes y ahora ya no hay, gracias a que nosotros desarrollamos desde cero una solución que está resolviendo algo, un problema que había. Y entonces uno dice, ok, si puedo resolver esto, puedo resolver este otro, y puedo resolver este otro, y puedo resolver este otro. Y lo más importante tal vez es que todas las personas con las que nosotros estamos trabajando estamos entendiendo eso y estamos entendiendo el poder que tiene cada persona para hacer una diferencia. Y tal vez digamos, bueno, más que cada persona, todo el conjunto de equipos. Entonces, o sea, yo veo un futuro sumamente prometedor. Gracias. 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 Gracias.